Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a mostrar para ir a buscar enanos. Estamos aquí en santuario con Kree y vamos a ver perdón, las habilidades como tengo lo tengo puesto en cuerpo a cuerpo, ¿vale? y se lo voy a usar el arma de Moxie la Grog Nosor ¿vale? y vamos a ir a por los enanos primero hay que coger la misión de la doctora que está por aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? no la veo, aquí vamos a hablar con Tanis las órdenes de la doctora vamos a coger la misión pero sin hacerla, ¿vale? hay que coger cuatro o cinco ecos pero no los cogeremos, los dejaremos porque si no no nos saldrán los enanos y si jugáis con con compañía o lo que sea pues la gente la gente os los cogerá y os joderá la partida con que os tenéis que jugarlo solo ¿vale? tenéis que jugarlo solo Tengo que admitir que a pesar de tu proximidad padezco bastantes menos náuseas de lo habitual vale, vamos a cogerla algunas personas entre las que no me incluyo opinan que experimentar con Slag es inmoral algunas personas no estarían dispuestas a pagar tu dineral por los resultados de los experimentos de la reserva de Hiperión algunas personas son tontas vale, perfecto y ahora para que sea más fácil os voy a enseñar un truquito para que no os compliquéis vamos a salir del juego ¿vale? salimos del juego apretamos la I para salir el personaje que estamos estamos con el psicópata y apretamos otra vez la I un momento ahora no me sale vale ¿veis? estamos en en definitivo lo vamos a poner en normal para hacer una trayectoria fácil ¿vale? continuamos y aquí estamos otra vez pero me ha quitado la otra vez me he equivocado el arma ¿veis que no la tengo? pero da igual no pasa nada vamos vamos a ver cómo se nos da vamos a hacer la trayectoria tenemos que ir a a ver si lo encuentro aquí aquí en la reserva ¿vale? vamos a ir aquí with with level explosion bueno reserva natural como lo dice el Mordecai pues bueno ahora que bueno vamos a coger granadas por si acaso vale pues ya la hemos cogido vamos para allá y sin hacer nada pasando de todo porque las criaturas te ayudarán a destrozar a los ingenieros que corre a la sangre no nos hacen nada ¿vale? no os preocupéis que no nos hacen nada solo es para evitar una trayectoria bastante amplia porque si no no se se nos hace muy largo vale nos llevemos hacia adelante que se nos sea más corto recordaros que estoy con crie estoy con solo con cuerpo cuerpo con con el con el escudo este furious war o algo así el flamer vale para que entendáis todos tengo el flamer siempre voy con el flamer con este personaje aparte que tengo la habilidad de la llama que lanza por la boca a ver si este lo tomo a ver si se me con 15 segundos lo que tarda ¿veis? con esta ¡uh! 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 ¿veis? y tengo la también la del Mordecai la de la de los animales ahora no sé como se llama no me acuerdo protección de los animales o algo así no me acuerdo ¿vale? bueno pues da igual vamos a lo que vamos ¿veis? vamos a enseñar un truquito como he dicho antes estos secos no los tenéis que coger ¿vale? si los cogeis no os saldrá los enanos bueno pero vamos a ir abriendo por si acaso que no creo que salga que no me dejan que me dejan hacer el vídeo bien venga así tendría venga si quieres muer muere a nivel tan bajo no creo que salgan pero bueno intentarlo no pasa nada vamos hacia allá como he dicho antes ya veis que no se hace nada podéis tirar tranquilamente que no nos molestan bueno nos molestan porque no nos dejan ni andar pero bueno vamos a ir así con el fuego no veo ni gastar munición es que ahora me van a seguir me van a dejar tranquilo ahora bueno pues ya está tranquilo nada que vienen detrás no ¿veis? tampoco tenéis que hacer esta la madre que lo parió venga ya hombre no me van a dejar tranquilo bueno aquí viene otro bueno ya está aquí tenéis la misión esta como decía no tenéis que hacerla tampoco la tenéis que dejar porque así os saldrán menos enemigos como diciendo si tenéis el DLC natural selection pues os metéis aquí vale ya estamos aquí dentro ahora vamos a hacer nada salimos como quiero el escudo a mi nivel pues tendréis que salir vale como he dicho antes apretáis la ahí y cogéis el nivel de definitivo vale continuamos y ahora ya se nos hace más fácil vale ahora sí que tengo el arma de Moxie lagrón no sol vale pues vamos a salir creo que hay un enemigo un robot me parece vamos a salir hombre tendréis que hacer un una trayectoria matando enemigos un poquito un poquito larga no muy no muy larga pero ahora se han quedado los enemigos ahí y tenemos un enemigo allí ¿veis? matando las pelotas como siempre a mi cuerpo veo el color de la muerte así nos salen enemigos estamos solos nada nada y nada nos vamos hacia adelante aquí es donde tenéis que ir matando a a los robots esto es muy difícil luego está luego está lo veo ahí grande y es así que es fácil el fuego se saca por la boca me parece que el nivel es alto no vale no vale un carajo es cierto es cierto que lo puedo ver ¿vale? así lo veáis y lo ponéis por aquí detrás ¿vale? 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 que va a salir pronto el nivel también nos va a sentir así ya no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vale ya estáis viendo que va muy bien y aparte que me he equivocado de botón una con fresco la primera vez que me la tira un enano también puede tirar armas azules vamos a por otro vamos a ver que va a cortar el hueso y se va ya, se va a cortar o no aquí tenemos el hueso el hueso es el truco vamos a alimento y se le va a cortar una habilidad así la granita se va se va se va se va a pegar ya se va a pegar a la roda o no ¡Vamos! ¡Vamos a cañar pelotas! Es que... Encima está descargada la arma. Es que está costando esto un poco, ¿eh? Encima me ha soltado la... ...la repier. Es muy aleatorio. Suelta lo que les da la gana a los enanos. ¿Vale? Vamos a por el último. Ojito de no coger el eco. Porque si no, los enanos no saldrán. Bueno, igual sale uno, pero... Nada. Ven aquí, ven aquí. Esto es lo que digo yo. ¿Ves? Que se van. Se retiran. Y de nada. Y es que es lo que hay. Si se retiran, pues... Te joden la partida. Pero bueno, el enano sigue ahí. No os preocupéis. Que sigue ahí. Y a la parte me he equivocado de arma. He cogido la puñetera pistola de mierda. No necesitarías usar la estación nuevo tú de invento tan abendido. ¿Veis? Anda, nada de mierda. Era aquí. A la parte me he equivocado. Es lo que es malo que se le da. Ahí tenemos. La sangre de los antiguos. Para hacer esto, porque si no nos vemos, es carajo. Vale. He parado. Bien. Velocidad de reutilización. Una reliquia. Sangre de los antiguos. Vale. Y aquí. Hueso de los antiguos. Pero es eléctrica. A mí me gustaría que fuera sido de fuego. ¿Vale? Pues esto es todo. Esto es lo que ha soltado. Para que lo veáis. Todo lo que ha soltado. ¿Veis? Aquí hay otra. También pueden salir perlescentes. Azules. Pues espero que os haya gustado. Y ahora. Vamos a salir del juego. A ver si aparezco en la puerta. Tengo que aparecer en la puerta, ¿eh? Salimos. Guardamos. A ver dónde aparezco ahora. A ver. Continuamos. ¿Ves? Aparezco en la puerta. Empezáis otra vez de aquí. Y otra vez a por los enanos. ¿Vale? Pues vamos a dejarlo aquí por hoy, chicos. Espero que os haya gustado ir. Y que sea de ayuda. Y un saludo a todos. Y hasta la próxima. Chao.